Música Soy Cristina Navarrete, doctora en inmunología y ahora vamos a hablar sobre los bancos de cordones, de sangre de cordón umbilical. Uno de los desarrollos importantes que se produjo en los últimos 40 años o 50 años ha sido el conocimiento de que la sangre del cordón umbilical que quedaba en la placenta contenía una gran cantidad de células hematopoieticas que eran muy útiles y capaces de regenerar el aparato inmunológico de los pacientes que necesitaban trasplante de células hematopoieticas. Esto fue muy significativo puesto que la placenta es un órgano que normalmente se tiraba, se descartaba, no tenía ningún uso, pero se logró desarrollar unas técnicas en que se podía coleccionar esta placenta, extraerle la sangre que contenía, congelarla, guardarla y después de hacer una serie de estudios, ensayos genéticos y de virus y que no tenían contaminación, poder usarlas en pacientes que necesitaban trasplante de células hematopoieticas. Esto tenía varias ventajas. Primero, el hecho de que se tenía una fuente de células que estaba almacenada y lista para ser usadas en el momento que se necesitaran, pero además evitaba el problema que existía con respecto a que normalmente estos trasplantes se hacían con donantes adultos, personas que se registraban como donantes y aquí en España fue uno de los pioneros y uno de los países que tenía uno de los mejores registros de donantes de médula ósea que todavía existe, pero muchas veces esos donantes que se registraban con mucha buena voluntad, después por razones fuera de salud o porque se cambiaban de casa, se perdía el contacto, entonces no se podían encontrar. En cambio, esta fuente, esto estaba ya congelado y guardado. Además tenía una serie de otras ventajas, que como los bebés no están expuestos a ninguna infección viral, tenía muchos menos posibilidades que estuvieran contaminadas. Entonces, así como en los años 70, perdón, 80, se empiezan a formar los bancos de sangre de cordón, vale decir, la recolección de placentas de todas las mujeres que tenían un bebito, que donaban esta placenta y se coleccionaba y se guardaba. Y acá en Málaga se creó uno de los bancos más importantes realmente que existen en España, fueron uno de los pioneros en crear un banco de células de cordón aquí en el Centro de Transfusiones de Málaga y ellos han contribuido a salvar la vida de muchos niños fundamentalmente, porque esto se usa más bien en niños porque la cantidad que se obtiene no es mucha, entonces funciona mucho mejor en niños pequeños por el tamaño, pero ellos han sido realmente fundamental en salvar la vida de muchos niños de todas partes del mundo, porque estas son operaciones internacionales que no conocen barreras, ni fronteras, ni razas, ni colores. Esto es un paciente que puede estar en Uruguay usando una unidad que está guardada en Alemania, por ejemplo, y se cruzan y se trasplazan y se mandan. Y también estos bancos de cordón umbilical han sido muy importantes para aquellos países en que no podían montar registros de donantes, que son un poco más costosos. Y la verdad es que el conocimiento de que esta fuente contenía estas células tan importantes abrió las puertas a muchos trasplantes que de otra forma no se habrían podido realizar. Y existen hoy día bancos de sangre de cordón umbilical no relacionados, de gente que los donan altruísticamente y también de algunos de familiares. Cuando hay una familia que hay un niño que tiene una enfermedad y hay algún hermano en la familia que sea genéticamente igual, porque todo esto se basa en poder buscar a la unidad o al donante que sea más genéticamente similar al paciente, siempre. Siempre tenemos que ir basando en esa premisa básica, que la compatibilidad genética ayuda mucho al desarrollo, a que el trasplante tenga éxito. Y por lo tanto se ha logrado así por lo menos usar esta nueva fuente y con la otra ventaja que es muy importante, que estas células que están en el cordón umbilical, como no han estado expuestos, ellos, el bebito, a muchos antígenos anteriores, no son muy activas, no reaccionan mucho contra el paciente, son mucho menos, son lo que se llama más naif, más inmunológicamente primarias, no están todavía muy reactivas contra los antígenos, como son las células hematopoieticas de los adultos, que han estado expuestos a muchos antígenos y tienen mucha memoria, muchas células de memoria que son capaces de reaccionar muy fuerte contra el organismo. Y bueno, esto ha sido realmente un gran avance en los últimos años con trasplante en las médulas de las células hematopoieticas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.